Hola amigos que tal, muy buenas tardes, el día de hoy les voy a enseñar a preparar junto con mis amigos unos suculentos tacos que no son tacos comunes y corrientes como los conocemos y como México es conocido mundialmente por el taco, son unas quesas guacamayas pero como son para esto necesitas algunos ingredientes que te los voy a decir a continuación en primer lugar, chicharrón, tortillas, queso asadero, aguacate, salsa o tomates para hacer la salsa y el chile, chile jalapeño o chile serrano dependiendo de como te guste la salsa picosa y para el pico de gallo, cebolla y tomate y aguacate y todo eso pero bueno, ya no les voy a dar más largas ah y otra cosa, una salsa de aceite de oliva sabrosa, sabrosa como le digo a los niños, sabarosa, sabarosa así que no se despeguen y vean como quedaron las quesas guacamayas y porque quesas guacamayas, porque en León Guanajuato son guacamayas que son hechas exactamente al igual, con los mismos ingredientes pero en un bolillo y aquí yo se las estoy preparando o nosotros se las vamos a preparar con unas sabrosas quesadillas así que vénganse y no se despeguen y vamos a ver si espero no se les antoje y si se les antoja pues a prepararlas, que nada cuesta sale y aquí mi amigo va a prepararse su quesas guacamayas le va a poner el chicharroncito en medio vean como le está poniendo muy bien ahora pasa a ponerle ese pico de gallo que es una salsa martajadita de jitomatito con chile no picosa y por último esa salsa sabrosa estilo guacamole que no es con guacamole, es con aceite de oliva que ya luego le diré como lo hace y miren, ahí está su quesa guacamaya le decimos quesa guacamaya porque obviamente se come con en vez de, es una quesadilla pero en vez de bolillo es una tortilla, miren que rico ahora sí a disfrutar amigos, espero que les haya gustado ya luego les vamos a hacer un video de como hace la salsa de pico de gallo con aguacate salsa martajadita de jitomate con un chilito y salsa tipo guacamole pero no es con aguacate pero está muy muy rica y yo aquí tengo también lo mío muy muy sabroso pues ahora sí, ya para terminar y pues espero que no se les hayan antojado si tienen oportunidad y las preparan me manden algunas imágenes por Instagram que ya estoy por crear un Instagram de la página oficial de Fertidad Baje sale, hasta aquí les dejo este videíto espero que lo hayan disfrutado igual como yo lo disfruté y nos vemos para la próxima si, 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 si Gracias por ver el video